Bajando de la montaña vengo a mi costa sabrosa Tengo ganas de bailar, tengo ganas de bailar Si me miran las muchachas solitas se vuelven locas Como yo no hay nadie más, como yo no hay nadie más Soy un poco barrigo, narizito y orejo Por eso que se imagina que todo se me estiró Soy un poco barrigo, narizito y orejo Por eso que se imagina que todo se me estiró Y cuando yo entro en la pista no hay mujer que se resista Conmigo quieren gozar, conmigo quieren gozar Cuando ve mi movimiento como se mueve mi cuerpo Se imaginan algo más, se imaginan algo más Me muevo de aquí pa' allá, me muevo de allá pa' acá Por eso que se imagina que pa' todos soy letal Me muevo de aquí pa' allá, me muevo de allá pa' acá Por eso que se imagina que pa' todos soy letal Y así la goza El guiñero, leoncio En el meritito, puerto escondido Oaxaca Y así la goza El guiñero, leoncio El guiñero, leoncio El guiñero, leoncio